Teleamazonas presenta 24 horas con Gisela Bayona y Liz Balaresso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos. Mucha atención. Hace algunos minutos un fuerte sismo se sintió en una importante zona del país. El Instituto Geofísico ubica al movimiento en la región amazónica. Ya les vamos a dar más detalles al respecto. Perfecto. Mientras tanto, desde hace cinco horas el Consejo Nacional Electoral recuenta alrededor de un millón doscientos mil votos en el Coliseo Rumiñahu y de Quito. Liz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti también. Muy bien, Gisela. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. El proceso se lo hace como estaba anunciado sin la presencia de la alianza Creo Suma. Empecemos con este tema y en vivo con María Gracia Acosta. Hola, María Gracia. Buenas tardes. Cuéntanos cómo avanza el recuento de votos. ¿Cómo están? Liz y Gisela, amigos, aquí en el Coliseo General Rumiñahu y hace pocos minutos también acaban de emitir un video de seguridad considerando el sismo que se sintió en el país para que quienes se encuentran aquí, que en total son tres mil personas, puedan saber cómo actuar en caso de que se presente algún tipo de situación. Hace pocos minutos también el secretario del organismo electoral acaba de dar el primer recorte acerca de cómo va este proceso de recuento de los votos de los tres mil ochocientos sesenta y cinco paquetes electorales. Hasta las trece horas son novecientas setenta y seis las actas ya revisadas, lo que simboliza un avance en porcentaje del veinticinco coma tres por ciento. Aquí la presencia de delegados de las organizaciones políticas suman seiscientos de Alianza País y no ha venido nadie de la alianza Creo Suma. En cuanto a observadores internacionales hay veinticuatro personas, doscientos cuarenta y seis policías, cuatrocientos tres militares, veinticinco funcionarios del Instituto Geográfico Militar y también nos encontramos cien medios acreditados que estamos entre seiscientos veinte funcionarios del Consejo Nacional Electoral encargados de todo este proceso de verificación y revisión del material electoral. Conozcamos cómo fue esta jornada en la que comenzó ya la apertura de los paquetes en el siguiente informe que hemos preparado para ustedes. Voto a voto funcionarios electorales comenzaron el recuento de los tres mil ochocientos sesenta y cinco paquetes que este martes se abrieron en el Coliseo General Rumiñahui una vez instalado en sesión el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Por efectos de la legalidad y por efectos de la legitimidad vamos a abrir estas urnas. Les deseo éxitos en esta jornada. Hoy es importante que el país conozca la verdad. Así luego de instaladas las mesas con dos funcionarios en cada una se dio paso a la entrada de los delegados de la única organización política que se hizo presente, Alianza País. Personal de apoyo del Consejo y militares entregaron las cajas con el material electoral mediante un procedimiento en orden descendente. Dentro de la provincia que más objeciones es la que tiene, Pichincha, luego pasaríamos a la provincia de Guayas, tendríamos con Manaví siguiente, Azuay. El trabajo de recuento de los votos durante la jornada está siendo verificado por delegados de Alianza País y también por personal del Instituto Geográfico Militar, que valida la autenticidad del material que ellos imprimieron. La más amplia participación de delegados, de gremios, de universidades, se fortalecerá mucho más la democracia de este país. Ya tenemos inmediatamente indicios de que todo está bien. Ya se está mostrando que lo que fue contado por las ecuatorianas y ecuatorianos estuvo bien contado. Del mismo modo se hicieron presentes observadores electorales que acudieron al proceso de revisión donde entre los paquetes y entre las mesas hubo amplia presencia militar. Una vez concluido este recuento de los votos de 3.865 paquetes electorales, todavía quedan recursos para las organizaciones políticas. Esto lo explicó el consejero Paul Salazar, quien además cuestionó la no presencia de una de las organizaciones políticas que solicitó el recuento. Una vez que nosotros tomemos el día de hoy la resolución, que nos puedan impugnar, podrán también acudir a las instancias del Tribunal Contencioso Electoral para poner una apelación si es que se lo considera necesario. Para nosotros es una burla lo que están haciendo los señores de CREO. En cada una de las mesas los funcionarios tienen dos tarjetas. La amarilla la levantan cuando existen dudas. Mientras que la roja significa la conclusión de la revisión y con esto devuelven el material revisado y se les entrega otro paquete electoral. Entre las 976 actas, paquetes electorales que ya han sido revisados, se concluyó con la provincia de Pichinche y también están terminando en estos momentos con guayas. Posteriormente vendrá Manaví, después Azuay y después de forma descendente considerando el número de electores. Además cabe recordar que habrá nuevos reportes sobre cómo avanzan aquí en el Coliseo General Rumiñahui en horas de la tarde. Nosotros estaremos pendientes de toda la información para entregársela a ustedes en las próximas emisiones. Con esto Gisela, tú continúas como es en Estudios. Una buena tarde. Igual para ti María Gracia, una buena tarde también. Y mientras en el Coliseo Rumiñahui se realiza el recuento de votos, militantes de oposición montaron su protesta en los exteriores. Reclamando esta vez el conteo voto a voto del 100% de las actas a nivel nacional. La medida de reclamo por la transparencia en el conteo de los votos se mantiene y siempre buscando oídos en las autoridades electorales. Que esta vez permanecen dentro del Coliseo Rumiñahui en un proceso al que los militantes del movimiento creo ya le perdieron la fe. De aquí lo que va a salir es un fraude. Se va a ratificar el fraude electoral. O sea, se va a ratificar la decisión contraria a lo que decidió el pueblo ecuatoriano en las urnas el 2 de abril. Nosotros desconfiamos. ¿Quiénes son los miembros del Consejo Nacional Electoral? Son parte de una organización política. Han preferido una manifestación callejera y buscar apoyo en la gente que con gritos, banderas y pitos respalde el pedido de abrir todas las urnas. ¡Conteo voto a voto! ¡Conteo voto a voto! Presumen que este conteo aceptado por el Consejo Nacional Electoral no es más que un mero trámite. ¿Por qué no quieren permitir el conteo a voto? Porque saben perfectamente que lo vamos a hacer uno a uno manualmente y que no entramos en la sinvergüencería del tema informático. No obstante, la dirigencia de la alianza Creo Suma está cercana a tomar decisiones, no sin antes evaluar las acciones legales y el resultado de la movilización en las calles del país. Ante esa falta de transparencia, ¿quieren posesionar al candidato del gobierno con el Consejo Nacional Electoral del gobierno? Que lo hagan. El Ecuador sabrá diferenciar quienes estuvimos del lado de la democracia y quienes estuvieron del lado de la imposición. Aún convencidos de un supuesto fraude electoral y con menos opciones en el ámbito nacional, anuncian recursos legales a nivel internacional. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Revisamos otros temas. Según el gobierno, el desempleo cayó en el Ecuador del 5,7% al 4,4%, el más importante descenso en los últimos cinco años. Sin embargo, la mayoría de los 94 mil nuevos empleos son inadecuados. Lo importante es que no creció la pobreza, dice el ministro de Trabajo. En contraposición a lo que la mayoría de ecuatorianos percibe en la calle, que no hay trabajo. Y a lo que las cámaras de comercio y de la producción han afirmado, que se ha contraído la economía y que por lo tanto lo que más sufre es el empleo. Hoy el ministro de Trabajo informó que el desempleo en el país ha descendido. De marzo a marzo se reduce en 1.3. Estamos frente sin duda a la reducción más importante de desempleo en los últimos cinco años en el Ecuador. Lo cual quiere decir que más personas han conseguido empleo de marzo de 2016 a marzo del 2017, que se comparan las cifras. Hay una reducción importante de personas que han salido del desempleo, cerca de 93 mil personas. Sin embargo, esta reducción del desempleo del que habla el gobierno no es un parámetro importante según los analistas económicos. Pues esa cifra significa el crecimiento del empleo inadecuado. Miles de compatriotas que trabajan menos de ocho horas diarias o que ganan menos de un salario básico unificado. Lo que pasa realmente es que la tasa de empleo adecuado, que son las personas que trabajan la jornada legal y tienen ingresos no menores a salario mínimo, es la más baja desde que se tiene información comparable. Está en 38,5% en la actualidad. Y el ministro de Trabajo lo admite. El trabajo que se ha conseguido no necesariamente se ubica dentro de la categoría de empleo adecuado, que es el empleo que todo ecuatoriano quisiera tener. Personas que no precisamente perciben un salario básico unificado, perciben menos, no precisamente trabajan las 40 horas semanales, pueden trabajar menos, están en algún tipo de otro empleo como tal, pero no quiere decir precisamente que no tengan ingresos. Lo que estamos viendo con estas cifras es que las empresas no han demandado más personal y que por lo tanto el empleo adecuado se ha mantenido estancado y que la tasa de empleo adecuado es la más baja de la historia. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Estamos ya de regreso con más información. Un sismo de 6,1 grados de magnitud en la escala de Richard se registró este mediodía en varias zonas del país. Según el reporte actualizado del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el epicentro se ubicó en la ciudad del Puyo, provincia de Pastaza, a 10 kilómetros de profundidad. El movimiento también se habría sentido en las zonas orientales de Colombia y Perú. La aerolínea TAME confirmó el cierre de dos rutas que salen desde Guayaquil. Joana Ramos nos informa. Mediante un comunicado oficial, la empresa pública TAME, Línea Aérea del Ecuador, anunció una nueva suspensión de rutas. En esta ocasión, las rutas Guayaquil-Atacunga-Guayaquil y Guayaquil-Cuenca-Guayaquil se suspenden temporalmente. Según la empresa, la medida obedece a que no se han generado la demanda de ingresos esperados para obtener la rentabilidad necesaria para cubrir con estos destinos. Si usted quiere viajar por esta aerolínea a los destinos suspendidos, tendrá que hacer, por ejemplo, el viaje Guayaquil-Quito-Cuenca-Quito-Guayaquil. Y el costo es superior a los 100 dólares. Hay que señalar que rutas como, por ejemplo, Quito-Salinas-Quito y Quito-Santa Rosa-Quito se mantienen sin novedad. Los demás destinos de esta aerolínea también no han presentado cambios y, por ende, esta empresa sigue operando con total normalidad. Organizaciones sociales e indígenas rechazan el Código de Participación Ciudadana y Control Social, pues sostienen que eleva a ley el Decreto 16, que regula el registro y funcionamiento de las organizaciones. Hoy la CONAE presentó una acción de protección. Atentatoria. Así califican las organizaciones sociales a la iniciativa de Código de Participación Ciudadana y Control Social presentado el 31 de marzo pasado. Aunque el proyecto no ha sido calificado por el CAL, ya ha generado acciones. Es así que la CONAE y la Fundación INRED presentaron una acción de protección con medida cautelar, porque dicen que no hubo consulta prelegislativa y lo que buscan es que se suspenda el trámite del código y se haga uno nuevo. El proyecto busca regular el derecho a la autodeterminación y a la consulta previa, sin que los propios titulares puedan participar plenamente de este derecho. Nuestros registros, nuestros asentamientos están en el limbo, pasando de un lado al otro. Según el abogado de la extinta Fundación Pachamama, la normativa en su conjunto es el Decreto 16 emitido en el 2013, que regula el registro y funcionamiento de las organizaciones sociales. Regular justamente la conformación, registro, disolución y liquidación de las organizaciones de la sociedad civil. Incluye en varios artículos también la regulación, o más bien la restricción de la consulta previa, libre y informada a pueblos indígenas. Pachamama fue extinta por este decreto. La UNE también fue cerrada. Funda Medios y Acción Ecológica tuvieron inconvenientes al respecto, por lo que existe el miedo de que con esta ley se cierren otras organizaciones sociales. Es un código que de alguna manera está restringiendo los derechos de participación, de asociación. Aunque el proyecto fue presentado por un asambleísta del oficialismo, desde allí ya se han generado reacciones al respecto. Ese decreto ha tenido un tiempo de vigencia. No creo que sea necesaria una ley. Esa ley no debería pasar en este periodo, sino más bien lograr discutírsela ya en la próxima legislatura. Este código de 61 hojas fue apoyado por 26 asambleístas. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Washington Payne, mejor conocido como Gerald, es el narcotraficante mejor estructurado de Ecuador, según la Policía Nacional. Sobre el detenido pesa ya una orden de extradición a Norteamérica. Cuenta la policía que parte de los 17 millones de dólares hallados en caletas hasta la fecha. Estamos al interior de esta vivienda que es la casa de la madre de alias Gerald, situada al noroeste de Guayaquil. En los seidos, en donde se encuentra el otro millón de dólares. Los otros 13, pues 3 millones fueron incautados en Manta, se hallaron en una propiedad valorada en más de 800 mil dólares y con una extensión mayor a los mil metros cuadrados. En la urbanización Puerto Azul, en la vía a la costa, donde pernoctaba alias Gerald cuando estaba de paso por Guayaquil. Y en la que la policía continúa buscando caletas con dinero proveniente del narcotráfico. Se sigue revisando en el mismo domicilio si existen más caletas. Washington P., mejor conocido como alias Gerald, es calificado por la Policía Nacional como el narcotraficante más estructurado del país. Pues dirigió una organización criminal que operaba en el Pacífico desde hace ya 15 años. Según las investigaciones, alias Gerald estaba radicado en Colombia. Bajó la protección de la banda criminal Los Rastrojos, una de las más peligrosas organizaciones del narcotráfico en el norte del valle, desde donde por tierra. Enviaba la droga hasta Guayaquil. La gran cantidad de droga que estaba copiada era luego ya empaquetada y embalada. Y trasladada al puerto de Manta para por medio de lanchas rápidas enviarla hasta Centroamérica, donde barcos pesqueros en alta mar la receptaban y la transportaban a Estados Unidos, que era el principal objetivo. Para esto, la policía afirma que alias Gerald contaba con toda una flota pesquera comprada. Un barquito que tiene esta familia, que tiene muchísimos años. Washington P. fue capturado en el 2006, 2012 y 2014 por delitos de droga y tráfico ilegal de migrantes. Pero salió y continuó libre, pues las investigaciones arrojan que contaría en su organización con abogados encargados de hacer arreglos extrajudiciales y con sicarios. De ahí que se lo relaciona también con homicidios de fiscales, jueces y la desaparición de varios pescadores en Manta. Por la disputa de territorio y la disputa justamente del mercado y de las rutas. Su captura en Colombia, en un operativo liderado por la DEA junto a otros dos capos, se ha pedido su extradición a suelo norteamericano. Luisa María Heredia, 24 horas. Gracias por continuar en nuestra compañía. El presidente Rafael Correa desarrolla actividades en la provincia de Napo, en la Amazonía, donde pasó revista los trabajos de repotenciación del hospital José María Velasco Ibarra de Tena. La visita del presidente de la República, Rafael Correa, inició con un recorrido en las instalaciones del hospital José María Velasco Ibarra de la ciudad de Tena. Infraestructura que está siendo repotenciada y para la cual se ha invertido cerca de 20 millones de dólares. De los cuales alrededor de 4 millones de dólares, 4.9 millones de dólares, casi 5, corresponden a nuevo equipamiento. Aquí el presidente pidió disculpas a la ciudadanía por el retraso sufrido, pues esta obra inició en el año 2011, atravesando por varios contratiempos que retrasaron la culminación de la misma. Aquí se cometieron grandes errores, me dicen que los estudios estuvieron mal hechos. Bueno, puede hacer mal los estudios del Ministerio de Salud, pero el contratista debe darse cuenta porque los estudios están mal hechos. Y los aceptaban así por tener el contrato y sabían que después todo podían arreglar. Aquí tuvimos que terminar unilateralmente el contrato, creo que ha habido dos o tres recontrataciones. Sin embargo, a pesar de los problemas, el mandatario dijo estar seguro que los plazos ahora establecidos sí se cumplirán y que para julio de este mismo año se entregaría la repotenciación de la Casa de Salud. Julio 25 estará totalmente repotenciado el hospital de Tena con más de 100 camas. Luego se trasladó hasta los terrenos donde se construirá el parque urbano de la ciudad, obra ofrecida por el gobierno y donde anteriormente funcionaba el aeropuerto de Tena. Como se recuperó la economía, liberamos fondos, cuánto nos cuesta este 8 millones más o menos, este parque. Pudimos liberar los 8 millones, esto ya está en construcción, financiado, planificado, solo en cuestión de tiempo. La agenda continuará en la tarde. Se espera que el primer mandatario visite las instalaciones de la Universidad Regional Amazónica Iquian y luego participe de un conversatorio con medios de comunicación desde la provincia de Napo en la ciudad de Tena, Jefferson Santos, 24 horas.